Pues acá estamos en Juan Pinto Durán, donde hay harta actividad, pese a que se detuvo el fútbol chileno en cuanto al torneo nacional. Están trabajando las selecciones menores, ya vimos la nómina de la Sub-23, la Sub-20 también trabaja la próxima semana. Y a esta hora en Juan Pinto Durán trabaja la selección chilena Sub-15, que hoy es una actividad que ya la realizó una vez la selección chilena, que es la Masterclass. Hoy los jugadores de la selección chilena Sub-15 tienen el privilegio de tener una clase preferente con Mar González y también con Esteban Paredes, que vistieron la camiseta de La Roja y que también fueron mundialistas. Y para hablar de esta actividad estamos con el director deportivo nacional, con Francis Calligao. Le agradecemos estos minutos. Francis, estas son actividades que usted impulsó desde que llega a la selección chilena y qué beneficio creen que le da esto a los jugadores. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Daniel. Muy bien, gracias. Sí, entendemos que es muy importante primero acercar a futbolistas emblemáticos, jugadores que han vestido la elástica roja en muchas ocasiones, acercarlos a nuestros jugadores más jóvenes, en este caso la Sub-15, y también de manera puntual acercarlos a metodología formativa, federativa, porque sabemos que en el caso, tanto el caso de uno como el otro, es posible que puedan prolongar sus carreras como técnicos. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad para ellos trabajar dentro de esa metodología formativa y es una gran oportunidad para jugadores jóvenes, pues quedarse con detalles muy importantes de futbolistas que han sido muy importantes y emblemáticos en el fútbol chileno. La próxima semana comienza a trabajar la selección chilena Sub-23, vimos la nómina, también va a estar la selección chilena Sub-20. ¿Cuál es el objetivo de esta nómina Sub-23? Bueno, más que nada, darle más tiempo de trabajo a Eduardo para poder trabajar con jugadores, en algunos casos jugadores que ya vienen trabajando, de esa selección que hemos creado este mismo año, que hemos ya disfrutado un partido internacional, a la vez él va a poder ver a algunos otros jugadores que no formaron parte de esa nómina las últimas veces, y también será incluido en esa nómina algunos futbolistas que ya superan la edad, pero todos sabemos que la Sub-23 tiene dos objetivos muy claros. La primera era dotar a futbolistas de más bagaje internacional, en el caso de muchos de esos jugadores perdieron un sudamericano, con lo cual es muy importante que vayan recuperando sensaciones de fútbol internacional. Y por otro lado, no perdemos de vista que en octubre tenemos unos Juegos Panamericanos aquí mismo, en Chile, y es muy importante consolidar ese grupo de cara a ese torneo. Estuviste, Francis, con la selección chilena en esta gira que realizaron los dos partidos amistosos. ¿Qué sensación deja? A ver, el hincha quiere triunfos, y comienza esa incertidumbre porque este proceso no ha tenido triunfos. ¿Qué sensación les deja a ustedes el periodo, el proceso, Eduardo Berizo, que ya completó esta primera parte de su periodo en 2022? Sí, yo entiendo perfectamente el hincha, y no es solo el hincha. Los técnicos, el staff, nosotros, todos queremos ganar partidos de fútbol. ¿Tiene incertidumbre que no lleguen los resultados? Para mí, personalmente, no, porque lo primero que hablé con Eduardo, previo a su contratación, la primera vez que tuvimos esa charla, que fue en Madrid, en esa sentada, fue la importancia de la regeneración del equipo, y que era muy importante para él ver futbolistas, ver qué futbolistas podían entrar dentro de esa regeneración, ir viendo a algunos futbolistas que quizás con Martín no se pudieron llegar a ver, y estos partidos son para eso, ¿no? Lo que sí, a la vez, es muy importante ya, poco a poco, determinar qué quiere ser esa selección. Me refiero a cómo va a jugar, si va a dominar, si no va a dominar. Y es muy importante ver que en los últimos, yo diría que en los últimos tres partidos, se ha dominado a los rivales, se ha impuesto nuestro fútbol, bien, nos ha faltado gol, eso lo sabemos, ¿no? Sobre todo en estos dos partidos nos faltó gol, y eso es verdad, pero el gol ya llegará. Lo importante ahora mismo es consolidar la estructura de juego y el concepto de juego que quiere imponer Eduardo, y esto por ahora es lo más importante. Como te digo, los goles llegarán, y no solo llegarán de delanteros, tienen que llegar de todo el equipo, porque yo pienso que lo más importante de ahora en adelante es el colectivo y no los individuales. Por último, le pregunto por su proyecto, porque usted está trabajando, se ha movido harto en cuanto también a series menores, y termina contrato a fines de diciembre. Hoy habló Pablo Milat, el presidente de la NFP. ¿Qué nos puede decir sobre su continuidad? Porque me imagino que su continuidad también es importante para el entrenador, para el propio Eduardo Berizo. Sí, bueno, cuando hablamos de futuro, yo creo que lo más importante de futuro es esto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, no necesariamente el aspecto individual de uno o del otro, esto es lo más importante. Pero sí, yo ya había quedado con este directorio, en que en este mes, finales de este mes, nos sentaríamos, lógicamente ellos con su propuesta, yo con la mía, y lógicamente lo que pasará, pasará. Pero lo que sí puedo dejar claro es que yo haré lo que a priori quiero hacer, y me imagino que el directorio va a hacer a priori lo que ellos quieren hacer. Entonces, aquí no es cuestión solo de lo que quiera hacer una de las dos partes. Aquí lo importante es lo que queremos hacer las dos partes. Gracias, Francis, le agradecemos este minuto. A vosotros.